La canción que me han brindado Tu vuelta estoy esperando Y a pesar de tu tardanza Aún abrigo la esperanza De que me sigas amando De noche alivio mi cruz Cuando un garobar escucho Y se me hace que estupuyo Cualquier brillito de lomo Mi trenza negra y samata Que fue el ideal de tus besos Irvan en tu ausencia de estos mal llamados Hilos de plata Flecos del poncho plateado De la luna me aparecerá Que alguna noche de espera Me lo sabrás obsequiar A veces le he visto a mamá Como sus lágrimas secas Porque ando medio jureca Y toso mucho en la cama De son sacanero un refriado En la última pampera Por salir de esa brigada Creyendo que había chiflado A veces se me figura Un mostrador la tranquera Ante borracho me espera Entre copas y amargura No quería incomodarte Pero hoy me animé a escribirte Porque tengo que decirte Que somos vos A esperarte Aplausos